A 15 días del ataque que sufrieron dos niñas por parte de cuatro perros pitbull en Santiago de la Peña, su madre se encuentra pidiendo ayuda a la población, ya que asegura los gastos son elevados y rebasan sus posibilidades, señalando que la dueña de las mascotas no ha respondido como se esperaba. La señora no se ha puesto, ni siquiera se ha hecho cargo de nada, de ningún gasto se ha hecho cargo. La señora Guadalupe Cruz Cruz dijo en una conversación que ella me estaba apoyando en todo y no es cierto, en nada me está apoyando la señora, y es más, hasta se hizo creo la enojada conmigo porque ni me habla. Esta semana, Natalia de 10 años de edad fue dada de alta del Hospital Civil Dr. Emilio Alcázar en Tuxpan, misma que se recupera lentamente de las fuertes lesiones causadas en el ataque. Pues la niña ya salió, gracias a Dios ya salió del hospital, pero ella no quedó bien, ella le duele su pancita, en las madrugadas me grita, llora, que le duele mucho, que prefiere que yo la mate porque no aguanta el dolor. Lo costoso del tratamiento y el proceso de cicatrización es el reto al que se enfrenta esta pequeña y su madre, ya que el diagnóstico médico dicta que será una transición lenta y dolorosa. Le cosieron la cabeza, le cosieron su carita y unas heridas que tenían las piernas también se las cosieron. Hoy fui a quitar los últimos puntos al centro de salud, la llevé. Vecinos, amigos y familiares de Natalia se encuentran tocando puertas para de alguna manera encontrar apoyo y brindarle poco a poco la ayuda y los ánimos que tanto necesita. Mayra Rojas, Meganoticias.